Dime si acaso en tus sueños Si ya que te has ido comprendes que todo mi amor te lo di Mira que mi pensamiento va solo hacia ti Que es tuya la dicha y es tuya la pena de mi cruel vivir Sabes que ya no importa más aquel cariño inmenso que te di Que ya no vale nada mi pena y mi sufrir Que ni recuerdos quedan de este amor Que mis noches calladas a tu alma entregué Y ahora en silencio al ver que te has sido triste lloraré Sabes que ya no importa más Aquel cariño inmenso que te di Que ya no vale nada mi pena y mi sufrir Que ni recuerdos quedan de este amor Que mis noches calladas a tu alma entregué Y ahora en silencio al ver que te has sido triste lloraré 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 Triste lloraré